Después de lo que fue la goleada de Junior 3-0 sobre Bolívar en el Estadio Metropolitano Resultado que dejó al cuadro rojiblanco clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América El entrenador Luis Amaranto Perea analizó el grupo que les va a tocar Diciendo que esta vez van a ir a competir al máximo nivel Bueno, difícil como nos tocó el año pasado Pero yo creo que al final son momentos para disfrutar Parece que este grupo merece competir, merece crecer Y ya revisaremos Yo creo que tenemos un tiempo prudente para revisar el primer partido sobre todo Pero la ilusión que tenemos en mejorar lo hecho el año pasado sin duda ahí está Ojalá podamos hacer una buena fase de grupos y como consecuencia superar Por otro lado, también se refirió al enfrentamiento que tendrán contra River Plate Y cree que por su pasado en Boca Juniors, este compromiso tendrá un toque especial Bueno, yo creo que enfrentar a River para cualquier equipo es un reto muy bonito A partir de ahí es cierto que mi pasado en Boca hace de alguna manera especial esto Ahora disfrutar de la victoria A descansar y esperar a ver lo que viene Estamos contentos, lógicamente Y bueno, esperaremos que llegue ese momento y ese partido para ver cómo lo podemos encarar Ahora, el cuadro rojiblanco tendrá una semana larga de trabajo Para preparar lo que será su debut en la fase de grupos del torneo internacional Frente a Santa Fe el próximo jueves en el Estadio Metropolitano Roberto Melentes De la ciudad de Barranquilla a partir de las 9 de la noche Informó Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com ElÁmbito.com